Mi amor, te di todo mi tiempo Tal vez no tengo mucho dinero Pero contigo me sentía millonario Afortunado de tenerte aquí a un lado Tú tomaste una decisión Y solo me quedé Me arrepiento, dale otra puta oportunidad Me mata saber que estás en otros brazos Mi corazón ya se notó Regresamos